¿Cómo es la lucha? Dime, me guía. Yo no le voy a caer un pato, pero cuando se da a nosotros. Llegas de esa patata y llegas a la casa. ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál fue lo que te pasó? Venía del campo, yo estaba a ir a vacaciones, entonces me estaba acabando hoy. Ahora Luis Manuel sin miedo, ahora con nosotros con la prenda mera sin miedo. ¿Tenencia por aquí? ¿Tenencia por aquí? Muchas gracias. ¿Quién es el día, Luis Manuel? ¿Quién es el día, Luis Manuel? Vamos. Estoy a vacaciones, ahora te atento ahí. Yo estaba en Bábalo, venía de trabajar, o sea, venía del campo de un carro para dejar a la mujer mía, porque yo me iba hoy para Bábalo, no venía de trabajo, o sea, venía para acá. Y cuando venía había un tapón, el semáforo cambió como tres veces, yo estaba por allá, yo quería ir a mi casa a las 6 de la noche. Y cuando alcancé, había un carro parqueado a media acera, a las 7 de la noche, porque yo nunca, yo sé que no había ese mal. Y el trate desde WhatsApp, por las aceras, pues no había nadie, entonces me paró un amé, cuando me paró, me dice, me pedí documento, ¿verdad? Me dice, no tengo documento, pedí eso, y yo, la verdad, en verdad tengo documento. No, vamos a llevar el motor, entonces, no, no está bien, tú no me doy documento aquí. Cuando voy a hacer el paso, entonces, vino otro a mí, otro morenito, entonces, esto era un terror, yo dije, no, maestro, tú tienes que estar entre, y usted es jefe, usted me puede entrar ahí, y él me entró a golpe. ¿Cómo que él te partió ahí? Vimos una partida de trabajo. Me entró a golpe, cuando vi que él me entró, fui para Abrazado, y vi que marqueteen todo arriba, entonces, me tiré al suelo, cuando me tiré al suelo, me extendí la mano, uno me abrió el brazo así, me lo dobló, y entonces, me tiraron todo arriba, le dieron mi marcanación a la cabeza. Sí, no se le da. Si tú ves a mí, tú lo conoces. Bueno, yo había un supervisor, el supervisor sabe con quién entraron a trabajar, ¿no, señor? ¿Señor? ¿Con la única puña blanca? Sí, 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 sí. ¿Lo hicieron para atrás? Sí, sí, sí. ¿Tú sabes el nombre de ese mes? El jefe, el que estaba en la noche, y las 7 de la noche, en el semáforo ahí, no sé quién es, pero... ¿Cuál fue la situación que tuviste ahí? ¿Cuál fue la situación que tuviste ahí? Permíteme los documentos, y yo también le enseñó que se paró y no tenía los documentos, y la media le dijo a él, y yo me fui de mi carro, de ellos hablando, eso fue a todos, no sé qué pasó. El jefe que se me secaron, ya le responses, ya le expilé sangre, en el seguro, y en la gente que la... ¡Adiós! 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 ¡Adiós!